Hola amigos, hoy volveremos a dibujar a Fusion Tui El Slendy Tui que me inventé hace un par de meses Hoy haré una nueva versión mejorada Bueno, empezamos por la antena de Tinky Winky Este video gustó mucho, si no lo han visto Les recomiendo que lo vean En como dibujar al nuevo Slendy Tui Fusión Tui Estamos haciendo las orejas Ahora vamos a hacer la parte del gorro Y vamos a hacer los ojos Los ojos de Hacemos los puntos rojos Con el color rojo Y vamos a hacer los ojos de Slendy Tui Y pintamos alrededor de negro Recuerden que este es un Teletubi que yo me estoy inventando Este no lo encuentran en el juego Ahí si quieren que este Teletubi que me inventé Y le hacemos un poco de sombra para que se vea un poco más tenebroso Y un poco de sangre así como Crowling Tui Ahora vamos a hacer la boca Y le vamos a hacer Y le vamos a hacer Varios colmillos Así como la boca de Slendy Tui Recuerden que esta es una fusión de varios Slendy Tui Y le vamos a hacer Y le vamos a hacer Un poco de sombras Para darle más Realismo Pintamos el fondo de la boca Teniendo cuidado de no pintar Los colmillos Yo sé que les va a dar un poco de miedo este dibujo Pero Bueno Lo importante es que les guste Pulsar el cuello Y vamos a hacer los hombros Los hombros los vamos a hacer Inspirados Inspirados en Yeti Tui Que tiene pelo en los hombros Bueno Creo que calcule mal Y parece que no nos va a alcanzar la hoja Para hacer todo el dibujo Vamos a ver Esperemos que si Hacemos el pecho Rectángulo característico De los Slendy Tui Y en esta mano En este brazo En el brazo derecho Vamos a hacerle Esos dos huesos puntiagudos Que tiene Saite Tui Recuerden que estamos haciendo una fusión En el brazo izquierdo Vamos a hacer Ese extraño brazo Que tiene El Teletubbie de las cuevas Y para las piernas Voy a hacer Las piernas De Spiderpaw O Newborn Scorpion También También las tiene Así Vamos a hacer La otra Cuarta Espero les guste Como está quedando Esta nueva versión Mejorada De Fusion Tui Del Teletubbie Que me inventé Hace un par de meses Y me habían pedido Una nueva versión Son las patas Traseras Hacerles Los Últimos Detalles Y tenemos A Fusion Tui No El Tui Que me inventé Espero les guste Para los nuevos Suscríbanse Al canal Y denle Like